El Premio Nobel de Economía de 2024 ha sido concedido a los economistas Asimoglu, Robinson y Johnson, todos ellos trabajando en universidades americanas, por cierto. El premio es el resultado de sus aportaciones sobre el estudio de las instituciones que influyen en la prosperidad de las naciones. Entendemos por instituciones, aquellas organizaciones sociales y normas que determinan cómo funciona la sociedad y que generan incentivos económicos y políticos para los individuos y los grupos sociales. Por ejemplo, los derechos de propiedad, la iglesia, las universidades, los mercados, la banca, los sindicatos, las empresas públicas, el matrimonio, la monarquía, los derechos feudales, el caciquismo, el colonialismo, han sido todas ellas instituciones que han jugado un papel crucial en el desarrollo o no de los países. En el libro Why Nations Fail, ¿Por qué las naciones fracasan?, que fue publicado en 2012 por Asimoglu y Robinson, aquí lo tengo, se plantea que la clave del desarrollo está en las instituciones políticas y económicas de cada país. Para ellos existen dos tipos de instituciones que los autores definen como instituciones inclusivas, aquellas que permiten fomentar la participación de una amplia mayoría de la población en las actividades económicas, disfrutar de su rentabilidad, otorgando derechos de propiedad claros, transparentes y eficaces. También un sistema judicial imparcial, oportunidades de formación, educativas y competencia en el mercado. Estas instituciones favorecen la innovación y la inversión, lo que conduce a un crecimiento económico sostenible. Y, por otro lado, las instituciones extractivas, son aquellas en las que una pequeña élite controla y aprovecha los recursos del país en beneficio propio. Estas instituciones generan una gran desigualdad, limitan las oportunidades para la mayoría de la población y tienden a perpetuar la pobreza. Las élites extractivas suelen mantener su poder a través de la represión o la manipulación del sistema, lo que obstaculiza el progreso y la innovación. Acemoglu y Robinson argumentan que las instituciones económicas están estrechamente ligadas a las instituciones políticas. Así, cuando un país tiene instituciones políticas inclusivas, es más probable que surjan instituciones económicas inclusivas. Sin embargo, cuando el poder político está concentrado en manos de unos pocos, es probable que las instituciones económicas sean extractivas. La política es fundamental, porque las élites que controlan el poder político suelen diseñar instituciones económicas de tal forma que les beneficien y mantengan su dominio. Así, las instituciones extractivas son controladas por los grupos que controlan el poder para proteger sus propios intereses. Por ejemplo, todos aquellos regímenes autoritarios tienden a mantener el control estricto de la economía, limitando la competencia y las oportunidades para una mayoría de la sociedad. En Why Nations Fail, los autores introducen la idea del círculo vicioso de las instituciones extractivas. Este concepto hace referencia a cómo las élites, una vez que adquieren el control de las instituciones, tienden a perpetuar su poder y a evitar cualquier cambio que pueda amenazar sus privilegios. Así, las instituciones extractivas tienden a mantenerse en el tiempo y crear una trampa de pobreza y subdesarrollo. Por el contrario, las instituciones inclusivas pueden generar un círculo virtuoso. Así, hay un mayor acceso a oportunidades económicas para un amplio segmento de población que fomenta el crecimiento y la innovación. Esto lleva a una mayor prosperidad, una demanda agregada mejor repartida, lo que a su vez refuerza las posibilidades de las instituciones inclusivas y un desarrollo económico sostenible. Asemoglu y Robinson mencionan numerosos ejemplos. Uno de los casos más emblemáticos es la comparación entre Corea del Norte y Corea del Sur. A pesar de compartir una cultura de partida común y estar ubicadas en la misma península, las dos Coreas han tenido trayectorias económicas muy diferentes. Corea del Sur ha experimentado un crecimiento sostenible y rápido económicamente y se ha convertido en una economía muy próspera. Mientras, Corea del Norte sigue siendo un estado autoritario y pobre. Otro ejemplo destacado que mencionas es la de la colonización europea de América. En los territorios donde las potencias coloniales europeas encontraron grandes poblaciones indígenas como Perú o México, establecieron instituciones extractivas diseñadas para explotar los recursos, sacarlos de allí y también aprovecharse de la mano de obra local en beneficio de la élite colonial, con unos derechos de propiedad más legitimados. Los autores también analizan el caso de Inglaterra en la Revolución Gloriosa de 1688, que marcó un punto de inflexión en la creación de instituciones políticas inclusivas. A partir de ese momento, el poder se distribuyó más ampliamente entre la población, lo que facilitó el desarrollo de instituciones económicas inclusivas y permitía a Inglaterra convertirse en una de las primeras naciones en industrializarse. Una de las ideas que el libro critica es la noción de que la geografía o la cultura son los factores determinantes en el éxito económico de una nación. Aunque la geografía puede influir en el desarrollo inicial de las sociedades, por ejemplo, el acceso a los recursos naturales o la ubicación estratégica, Acemoglu y Robinson sostienen que no es un factor determinante a largo plazo. Países con características geográficas similares han tenido resultados muy diferentes dependiendo de las instituciones que adoptaron. En cuanto a la cultura, los autores también rechazan la idea de que las diferencias culturales sean la causa principal de la prosperidad o el fracaso de los planes de desarrollo. En lugar de ello, argumentan que la cultura está influida por las instituciones y que los cambios en las instituciones pueden llevar a transformaciones culturales significativas. Por ejemplo, las diferencias culturales entre las dos Coreas son mínimas, pero sus instituciones y trayectorias económicas han sido completamente divergentes debido a las diferencias claras en su desarrollo histórico reciente. Otro ejemplo podrían ser Costa Rica y Nicaragua, donde Costa Rica destaca por sus instituciones inclusivas como un sistema educativo accesible y un enfoque hacia la democracia participativa. Sin embargo, no es el caso de Nicaragua, en el cual los regímenes políticos sucesivos han perpetuado la concentración de poder y los recursos en manos de los sucesivos gobiernos y las élites cercanas. Aunque el libro enfatiza la importancia de las instituciones, también reconoce el papel del liderazgo y los eventos históricos como factores determinantes que pueden influir en el desarrollo de las naciones. Líderes visionarios pueden ser capaces de romper con el círculo vicioso de las instituciones extractivas y promover cambios que conduzcan al desarrollo de las instituciones inclusivas. Esto es, sobre todo, posible en momentos de crisis o coyunturas críticas en las que el orden político y económico existente se tambalea. Un ejemplo de esto es Nelson Mandela, en Sudáfrica, en el cual este líder facilitó la transición hacia una democracia inclusiva después de la época del apartheid. Otros críticos han señalado que el libro no aborda suficientemente las complejidades desde transiciones extractivas a inclusivas. Si bien los autores reconocen que es difícil romper con instituciones extractivas, como pudiera ser en su momento el feudalismo, no terminan de profundizar demasiado en los mecanismos concretos que nos pueden llevar de unas a otras, cómo facilitar esas transiciones. No obstante, Why Nations Fail es una obra influyente que ofrece una explicación convincente de por qué algunas naciones son más ricas que otras.